Fuiste ya mujer, levanta el rostro, fuiste ya mujer A su imagen y a su semejanza, Dios pensó en ti y con eso basta Fuiste ya mujer Hola queridos amigos de Mater Fátima, estamos en nuestro programa Corazón de Mujer Con muchísimo cariño estamos compartiendo 10 sesiones de la Teología del Cuerpo Esta es la número 2 Los que no pudieron ver el primer capítulo pueden entrar al canal de YouTube de Mater Fátima Internacional Y buscar en las listas de reproducción el programa Corazón de Mujer Y ahí están todos nuestros programas Entonces bueno, pues lo compartimos con mucho gusto, con mucho entusiasmo Sabiendo que este tesoro de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II Quiere entrar en cada hogar, quiere llegar al corazón de cada persona Para que descubra su dignidad, que descubra quién es Hijo amadísimo Y bueno, pues les agradecemos muchísimo los comentarios que han puesto en los chats Nos han visto desde Dinamarca, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay Bueno, del interior de la República Mexicana Y recuerden que nuestro mail es corazóndemujer.fatima.gmail.com Corazondemujer.fatima.gmail.com Y nos encantaría recibir sus correos y saber quién está detrás de la pantalla Conocernos y que nos compartan sus inquietudes Qué les gusta del programa, qué dejó en su corazón Y también recuerden que les dejé una tarea Leer el taller del Orfebre Así que si quieren compartir alguna reflexión que les haya dejado este precioso librito de Carol Gortilla Me va a dar mucho gusto escucharlas Y bueno, pues empezamos con una oración Bueno, y hoy tenemos esta imagen preciosa De la Catedral de San Miguel Arcángel y San Florian en Varsovia Que nos mandó nuestro amigo Bartos Es polaco Y por cierto, lo entrevistó mi esposo en el programa de Corazón Tristero Que les recomiendo que lo vean Y bueno, en esta catedral Nuestro querido Papa Juan Pablo II Pasó sus primeros años de sacerdocio como vicario Y dice que ahí aprendió a amar el amor humano Bueno, pues empezamos con una oración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor, te damos gracias Porque nos permites estar hoy reunidos en tu nombre Te entregamos nuestro corazón Para que tú puedas irlo transformando Para que a partir de todas estas enseñanzas de San Juan Pablo II Toques esa profundidad que necesita ser sanada Que necesita escuchar este mensaje Y nos abandonamos a ti con la confianza de un niño Que este ratito de oración sea una alabanza a ti Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y bueno, pues hoy vamos a seguir hablando De la vida de San Juan Pablo II De su itinerario intelectual Y bueno, pues vemos esta imagen De Carol Voltila de chiquitito Él nació el 18 de mayo de 1920 en Badovich, Polonia Es hijo de Carol Voltila y Emilia Kazarowska Que por cierto también están en proceso de beatificación Y ellos tuvieron tres hijos Edmund, Olga, que murió un poquito después de nacer Y Juan Pablo II Y Juan Pablo II experimentó el sufrimiento desde muy pequeño Su madre murió a los 46 años de una nefritis Cuando él tenía casi nueve añitos Y su salud siempre fue muy frágil De hecho, los médicos le dijeron que no podía tener otro hijo Que su vida corría peligro Sin embargo, defendió la vida de Carol Voltila Su hermano Edmund murió cuando él tenía Pues como 11 años O sea, murió tres años después de la muerte de su madre Y para él fue un shock tremendo Su hermano era una figura muy importante para él Lo admiraba muchísimo Lo animaba en sus estudios Le enseñó a jugar fútbol Que por cierto, el papa siempre fue muy deportista Era portero Y le encantaba el fútbol Edmund lo cuidó muchísimo cuando faltó su madre Junto con su papá Y Edmund era médico Y atendía una epidemia de fiebre escarlatina En el hospital de Bielsko Y se contagió y murió a los 26 años Recordemos como el papa Juan Pablo II Le gustaba muchísimo visitar hospitales Y animaba a los médicos y enfermeras Seguramente la figura de Edmund Que se sacrificó su propia vida Sabiendo que podía morir de fiebre escarlatina Y así fue El papa de Carol era militar Era un hombre de mucha disciplina Pero también un hombre de gran fe Y de muchísima oración El papa dice El simple hecho de verlo arrodillado Influyó decisivamente en mis años de juventud O sea, se dice que el papa Que Carol se levantaba y veía a su papá de rodillas Qué fuerza, ¿no? El testimonio de los padres a los hijos Y su padre lo llevaba todos los días a misa Él le decía Era Lolek de cariño Y también el papa en esta cita nos dice No se hablaba de vocación al sacerdocio Pero su ejemplo para mí Fue de alguna manera El primer seminario Una especie de seminario doméstico Qué preciosa cita, ¿no? Su papá ya le hablaba de esa entrega total a Dios Cuando muere su madre Su papá lo lleva al santuario De nuestra señora de Calguaria Y le dice Desde hoy será tu madre la virgen Bueno, pues Carol Fue un estudiante sobresaliente Tenía una gran inteligencia Le gustaba muchísimo la literatura La poesía Tenía muchísima cultura Y entró a estudiar A la Universidad Hagelónica de Cracovia Filología Que es el amor a las letras El desarrollo histórico y literario De Polonia Y también entra a una escuela de teatro Le fascinaba el teatro Como ya lo decíamos la clase pasada Ahora, el primero de septiembre de 1939 Inicia la Segunda Guerra Mundial Con la invasión de los nazis a Polonia Y a los 17 días Polonia es invadido Por los rusos Por el oriente Y bueno, en esta etapa Se cierran las universidades Los seminarios Se destruyen todas las bibliotecas O sea, ellos querían Aplastar cualquier signo de cultura Querían quitarle la identidad a Polonia Y bueno, pues para evitar Que ser deportado Carol Voltila Entra a trabajar a una cantera Y más adelante A una fábrica de químicos Y bueno, pues fue un tiempo De mucho miedo De mucha incertidumbre Vio cómo se llevaron A muchísimos amigos A los campos de exterminio Bueno, pues en la cantera Conoce a Tiranovski Él era contador y sastre Pero sobre todo Un hombre de profunda espiritualidad Tiranovski pertenecía A un grupo de la parroquia Donde había sacerdotes salesianos Y después de que 13 sacerdotes Fueron deportados A campos de concentración Y murieron Él se quedó de responsable De la pastoral juvenil Y forma un círculo De oración del rosario Clandestino, por supuesto En su sastrería Y de ese grupo Vean qué precioso Surgieron 11 vocaciones Incluida la de Carol Y Tiranovski siempre les repetía Ser santo no es difícil Tiranovski les da a leer Escritos de Luis de Montfort Y de San Juan de la Cruz Y los escritos de San Juan de la Cruz Cautivaron a Carol Voltila Se enamora de su pensamiento Y lo llevaron A tener una vida espiritual Muy profunda Y fueron una inspiración Y una luz Para su vida Carol Voltila Quiso entrar al Carmelo Y se nota En el misticismo De sus escritos Se dice que se pasaba Postrado en oración En su capilla privada Horas El Papa siempre estuvo Fascinado Por la espiritualidad Carmelita Bueno Fíjense qué lindo En 1977 Juan Pablo II Inició el proceso De beatificación De su amigo Y le dio el título De siervo de Dios Y el Papa Francisco Lo nombra venerable En el 2017 Ese hombre Que sembró Bueno Que Dios sembró En Carol Voltila A través de su amigo Esa espiritualidad Y ese amor Y esa entrega Y Juan Pablo II Tenía una foto En su habitación De Tiranowski Como fue una figura Muy importante En su vida Ahora San Juan de la Cruz Siempre Fue una Influencia Muy importante Para el Papa Y de hecho Su tesis doctoral La hizo sobre la fe En las cosas De San Juan de la Cruz Y los escritos De este santo Lo llevaron a entender Cómo la filosofía Y la teología Nos lleva al conocimiento De la fe Al conocimiento De Dios Pero ese es El primer paso El segundo paso Es tener un encuentro Personal Con él O sea Si no tenemos La experiencia El conocimiento Se queda Como semilla Que cae En un terreno Pedregoso Como la parábola Pero si abrimos Nuestro corazón Y nos encontramos Nos encontramos Con Dios Marca nuestra vida Lo empezamos a seguir Y además Queremos compartirlo A los demás O sea La alegría De ese encuentro No se puede Quedar solo en mí Entonces Vemos estos tres pasos ¿No? Conocimiento Experiencia De Dios Y comunicarlo Compartirlo A los demás ¿Y cómo lo comunico? Pues sobre todo Con la vida misma ¿No? Lo comunico Con el testimonio San Francisco De Asís Decía Predica En todo momento El evangelio Y cuando sea necesario Utiliza Las palabras Entonces Predicar Con el ejemplo Imitar El modo de amar De Jesús A los demás Amando a los demás Es como Como predicamos A Jesús Y muchos católicos Ante lo Ante lo que estamos Viviendo hoy Queremos prepararnos Queremos saber Conocer nuestra fe Y eso está Muy bien Pero me preocupa Que empezamos a tener Actitudes Farisaicas ¿No? Tenemos dureza En el corazón Ante el otro Y esto en realidad Es porque no hemos Tenido un encuentro Con Dios Que Que nos permite Ver a los demás Con su mirada La madre Teresa De Calcuta Decía Difunde el amor De Dios A través de tu vida Pero Usa solo palabras Cuando sea necesario Dos santos Nos están diciendo Que tenemos que amar Para Transmitir esta Buena noticia Del evangelio Para Reflejar a Dios A los demás Y que el otro Sea Cristo Para mí Y una vez Le preguntaron A Santa Teresa De Calcuta ¿Qué palabras Utilizaba Para evangelizar A los que Llegaban a su casa? Y ella decía Yo no les digo nada Solo Cuido Y sano Sus heridas Así les hablaba Del amor de Dios Y dice San Juan de la Cruz En su Crántico Espiritual La fe Es la búsqueda Amorosa De Dios Escondido Que se revela Que se revela En Cristo En Cristo En el Amado La fe Es la búsqueda Amorosa De Dios Escondido Que se revela En Cristo En el Amado Y como católicos Tenemos que reconocer Este camino Conocer a Cristo Experimentarlo Y reflejarlo Y reflejarlo Y donde lo conocemos A través De la iglesia Que es madre Y maestra Lo conocemos A través De su palabra Nos encontramos Con él A través De los sacramentos En el silencio De la oración Y lo encontramos También En los demás Y lo reflejamos Bueno Entonces Volviendo A la ocupación Nazi Carol Voltila Y sus amigos Tenían un teatro Clandestino Que llamaron El teatro Rapsódico Donde compartían Literatura Y poesía Polaca Interpretaban Obras patrióticas Para defender Toda la La cultura Su historia Y Carol Tenía un gran Amor a la patria A la historia Polaca Y escribe Varias obras Como Job Y Jerónimo Que hablaban Sobre el sufrimiento De su pueblo Y el teatro Lo pone en contacto Con el drama Humano Con el sufrimiento Con la lucha Que hay en el hombre En 1941 Pierde también A su padre Y él dice Que a los 20 años Había perdido Ya todas Las personas A las que quería O sea La soledad Marca su vida Pero Es una soledad Que está Que está en presencia De Dios Una soledad Que lo hace Ir descubriendo Quién es Él a sus ojos Y todas Estas experiencias Lo hacen Preguntarse Sobre el Sentido Del sufrimiento Y más tarde Escribe Sobre este Sentido Cristiano Del sufrimiento Unido a la cruz De Cristo A partir de 1942 Empieza a sentir Vocación Al sacerdocio Y entra En el seminario Clandestino De Cracovia Si descubrían Que era seminarista Lo podían llevar A un campo De concentración Y matarlo Entonces Pues era Clandestino Todos los días Se levantaba Al amanecer Para ir a misa Y se iba Corriendo A la fábrica De Solvay De químicos Terminaba De trabajar Pasaba A visitar La tumba De sus padres Y regresaba A casa Para estudiar O sea Aprovechaba Cualquier momento Para rezar Y estudiar Aprendió Alemán Para poder Leer A filósofos Que le interesaban Tenía Un Diccionario Español Alemán Para poder leer A San Juan De la Cruz Y en el Seminario Clandestino De Cracovia Está por cuatro Años Y completa Toda su formación Básica En Teología Y en Filosofía En 1944 Termina La guerra Pero Rusia Seguía Ocupando Polonia E instauran Un régimen Comunista Totalitario Mientras tanto Carol Voltila Es Ordenado Sacerdote El primero De noviembre De 1946 Y para Para De alguna Manera Protegerlo Es Enviado A Roma Para estudiar En el Pontificio Ateneo Internacional Que es Hoy La Pontificia Universidad De Santo Tomás De Aquino Conocida Desde ese Entonces Como el Angel Que pertenece A la orden De los Dominicos Que están Encargados De preservar El pensamiento De Santo Tomás De Aquino Y ahí Se enamoró De la filosofía Aristotélico Tomista Ahora Este pensamiento De Santo Tomás Él Toma Toda La filosofía Aristotélica Que está basada En la razón Y se da cuenta De que coincide Con la fe La fe Y la razón Van de la mano Y Juan Pablo II Ya siendo papa Escribe La encíclica Fe y razón Y nos dice La fe Y la razón Son como Dos alas En las que El espíritu humano Se eleva Hacia la contemplación De la verdad O sea Nosotros Tenemos Como tarea Encontrar la verdad Implica Un camino Que es la vida Misma ¿No? Tenemos que Sabernos Creados A imagen Y semejanza De Dios Y darnos cuenta Que tenemos Como tarea Llegar a ser Lo que estamos Llamados a ser O sea Esa imagen Y semejanza Es una Tarea De descubrir Quienes somos Y Cristo Es nuestro modelo Como dice Juan Pablo II Cristo Revela El hombre Al propio hombre Bueno pues De vuelta A Polonia Tuvo contacto Con corrientes Filosóficas Como el Existencialismo La fenomenología El personalismo Y este último Tuvo un gran impacto Porque el personalismo Vea a la persona De manera integral Tocando todas sus dimensiones Física Psicológica Espiritual Y la tarea del hombre Es entender Quien es Para así Poder donarse Y realizarse En su vocación Al amor Y Juan Pablo II Habla de la autoconciencia Saber Quien soy Para autoaceptarme Autodeterminarme Y decidirme Hacia donde Quiero ir Decidirme Hacer Quien Quiero ser Autoposeerme Dominar Mis pasiones Como dice La escritura En Mateo 5 37 Decir Si Cuando es Si Y no Cuando es No Pero Tenemos Libre albedrío Somos libres De elegir Entre el bien Y el mal Entonces Tenemos Una tarea De autodeterminar Hacia donde Nos queremos dirigir Píntaro Un poeta griego Decía Llegar a ser Lo que somos Porque Dios Nos pensó Desde toda la eternidad Y nosotros Tenemos que Llegar a ser Eso que Pensó Y santo Tomás Dice Ser Tal como Dios Nos hizo Es una Tarea Preciosa Descubrir Cómo me Pensó Dios Y en el compendio De la doctrina Social De la iglesia Juan Pablo Segundo Nos dice En el número 131 El hombre Existe Como ser Único Irrepetible Existe Como un yo Capaz De autocomprenderse Autoposeerse Y autodeterminarse La persona La persona Humana Es un ser Inteligente Y consciente Capaz de reflexionar Sobre sí mismo Y por tanto De tener Conciencia De sí Y de sus Propios Actos Sin embargo No son la inteligencia La conciencia Y la libertad Las que definen A la persona Sino que es la persona Quien está en la base De los actos De inteligencia De conciencia Y de libertad Estos actos Pueden faltar Sin que por ello El hombre Deje de ser Persona O sea Nosotros tenemos Que empezar A comprender Quienes somos Esta autoposesión No es Una autoposesión Que en el centro Este yo mismo Sino realmente El descubrir Que soy Criatura Que Dios Me ha hecho Con un propósito Por eso me autodetermino Porque camino Hacia él Entonces En esta En esta cita Podemos Empezar a ver Cómo este pensamiento De Juan Pablo II Se centra En la persona Ahora necesitamos Preguntarnos Sobre el sentido De las cosas Sobre mi propia existencia Qué significa Ser persona De dónde vengo Cuáles son mis orígenes A dónde voy Y entender Que estoy llamado A trascender Y cómo es Que trascendemos Reconociendo Nuestra vocación Al amor A la entrega Reconociendo Que tenemos Que amar Al modo De Cristo Bueno Carol Volpila Se encuentra También con La fenomenología Y hace su tesis De filosofía Sobre Max Scheller Y esta Fenomenología De Max Scheller Esta ética Cristiana La La critica Pero toma El método Fenomenológico Y lo une Al pensamiento Cristiano Con este Enfoque personalista Que hable De 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 la experiencia Subjetiva Porque todos Conocemos A través De la experiencia Conocemos A través De los sentidos Pero cada Uno de nosotros Lo experimentamos De manera Personal No sé si está Como muy Filosófico Esta clase Pero bueno Vamos a ir Viéndolo Poquito a poquito Por ejemplo No es lo mismo Aquel que tuvo Su primer Encuentro Con una Alberta Porque lo aventaron Y tragó Muchísima Agua Y sintió Que se ahogaba Y ahora Odia nadar Porque se convirtió En un trauma A aquel Que Que le Dieron Seguridad Que lo metieron Poco a poco Que aprendió A disfrutar El agua Y que fue tomando Confianza En los dos casos Hay una experiencia Personal Subjetiva Del agua El agua No es mala En sí misma Sino que la experiencia De ambos Hace que el agua Se vea Desde ese punto De vista Cuidado con el Subjetivismo O con el relativismo Que es Me quedo En mi propia Verdad Y no salgo De ahí Sino que tengo La oportunidad De conocer Y saber Que tuve un trauma Pero que el agua Es buena ¿No? Bueno Por ejemplo Tampoco es Lo mismo Aquel que nació En una familia Donde el padre Es autoritario Violento Donde el hijo No se siente amado Valorado Por lo que es Y esa experiencia Se queda grabada Como un trauma Y se empieza Y se empieza A desarrollar Una falta De identificación Con la figura Paterna Que es esa figura Importantísima Que nos ayuda A reafirmar La identidad Sexual A los tres añitos El niño Tiene que ver Al padre Y a partir De ese padre Reafirma Su identidad Sexual Y entonces Esto se puede Distorsionar ¿Por qué? Porque esta persona Vivió Esta experiencia Y a partir De falsas creencias Y de traumas Esta identidad Se distorsiona Pero Somos capaces De a partir De la inteligencia Descubrir Que esto es Una herida Y poder Superar Ese trauma Y descubrir Mi Mi identidad Sexual Tal Integrada A mi A mi persona A mi biología A mi psicología Mi manera De De estar En este mundo ¿No? Entonces Tenemos que Aprender a distinguir La realidad De las creencias Tomar la experiencia Para que nos haga crecer Para conocernos En cambio Un niño Que es Valorado Amado Que siente La cercanía De su padre Que se puede Identificar Con naturalidad Con esa masculinidad Qué distinta Es la experiencia Que tiene ¿No? Entonces Como decía Gracias a la inteligencia Puedo conocer La verdad De las cosas Ahora En amor Y responsabilidad Carol Voltila Dice Que tenemos La capacidad De saber Qué hacer Con las cosas Que nos suceden Por eso Habla de Autodeterminación O sea Esto me sucedió Tengo la capacidad De trabajar En él En ello De sanar De perdonar De crecer Como persona Otro ejemplo Virginia Sendel Una periodista mexicana Ella perdió A su hija Y a su nieto En un incendio Espantoso ¿No? Fue una tragedia Ella Ella podría haber Perdido El sentido De su vida Caer en una depresión Quererse morir Sin embargo A partir Del dolor Creó una fundación Que se encarga De capacitar A los médicos Y de difundir Programas De prevención Para las víctimas De quemaduras Y tiene clínicas En todo México Y en Estados Unidos O sea Ella decide Qué hacer Con su dolor No se quedó En un sentimiento De dolor Sino que Lo tradujo En un sentido De vida En un proyecto De vida Entonces El amor Vemos que es el motor El amor Puede Sacarnos Del dolor De la herida Y nos puede Reconstruir Después de Una pérdida Tan fuerte Como la que vivió Esta mujer Y ahora Pues nosotros Que tenemos fe Pues más aún Podemos entregarle Al Señor Nuestro dolor Para que nos dé luz Para que nos dé Fortaleza Para sanar Y Él toma Nuestras heridas Él las transforma Pero necesita De nosotros De nuestra inteligencia De nuestra Autodeterminación Para Para poder salir ¿No? Y podemos ver Como Por el amor Somos capaces De salir Somos capaces De entregarnos Somos capaces De superar Cualquier trauma Y de entregarle A Él De entregarle a Cristo Como en esta imagen Tan bonita Como este santo San Maximiliano Colbe Que en el campo De concentración Tomó el lugar De un hombre Sentenciado a muerte Que dijo Que ya había perdido A su mujer Y que sus hijos Iban a quedar huérfanos Y lo mataban Entonces el sacerdote Entonces el sacerdote Dijo que él Quería ocupar El lugar De ese hombre Y el Papa Juan Pablo II Lo canonizó Y lo declaró Mártir Por la caridad Solo el amor Nos puede mover De esta manera Podemos sacrificarnos Por amor Y al amar Encontramos Nuestra plenitud Nuestro sentido De vida Nos encontramos Con el Dios Vivo Y toda persona Creyente O no creyente Tiene experiencias Que la llevan A salir De sí misma No sé Si Virginia Sendel Sea creyente O no Pero Esa experiencia La llevó A salir De sí misma La llevó A preguntarse Sobre el sentido De vida Sobre la trascendencia Y eso Tarde o temprano Estas experiencias Tarde o temprano Nos llevan A encontrarnos Con Dios Porque Dios Es amor Y el amor Nos hace Seguir una senda Y Dios Es nuestro fin Es la plenitud Como dice San Agustín Nos hiciste Para ti Y nuestro corazón Está inquieto Hasta que no Descanse en ti El corazón Del hombre Está inquieto Y en esa búsqueda Y en esa donación Al amor Estoy segura Que Que cada hombre Lo encuentra Ahora Hablando De todo este Pensamiento Que fue Tomando Juan Pablo II Bueno Carol Voltila Lo que Lo que aporta La fenomenología Es un método Para que Todas las experiencias Nos hablen Y nos vayan Construyendo Como personas O sea Todo lo que vivo Mis acciones Las puedo encaminar Para ser mejor persona Hoy tenemos Un falso concepto De libertad La libertad No consiste En que Puedo hacer Lo que me plazca O sea Soy libre Para elegir De entre todos Los bienes El mejor Entre todo Lo que se me Presenta La libertad Me ayuda A elegir Lo que es Mejor Para mí Ahora En 1954 Empezó a dar Clases De ética Empezó a dar La materia De ética En la universidad De Lublin Y hacía Reflexionar A sus alumnos Sobre la importancia De los actos Ser conscientes De los actos Y como Deben de ir En búsqueda De lo bueno Bello Y verdadero O sea Elegir Lo que nos hace Mejores personas Y cuántos Por defender Una mentira Por ir en contra De la realidad De la verdad Vivimos esclavos Esclavos De una ideología Esclavos De las pasiones De los vicios Y la verdad Va transformando A la persona Va transformando Sus valores Morales Ahora imagínense Lo precioso Que ha de haber sido Para estos estudiantes Tener como maestro A un santo Y Carol Voltila Recoge Todas las reflexiones Y todos Los cuestionamientos Que planteaban Los jóvenes Sobre Sobre cómo Vivir El amor El noviazgo La castidad Y de Y de todas Estas reflexiones Y estas preguntas Que le hacían Surge Amor y responsabilidad Un libro Que les recomiendo Muchísimo Para Carol Voltila El amor Conyugal El matrimonio Fue muy importante Ya vimos En la primera Sesión La rica experiencia Pastoral Que tuvo Acompañando A tantos matrimonios Y para él Era muy importante Dar luz Al tema De sexualidad Tan atacado Tan atacado Por un mundo Que promueve El placer En sí mismo Y cuando La pareja Se queda Solo con el sexo Y lo separa De la procreación Termina por morir El amor Y el otro Se convierte En un medio Para alcanzar Placer En amor Y responsabilidad Dice Cuando la idea De podría ser padre Podría ser madre Es rechazada En la mente Y la voluntad De un esposo Y una esposa No queda nada En la relación marital Fíjense que fuerte La idea De ser Padre Si se rechaza No queda nada En la relación marital Hablando objetivamente Excepto El mero disfrute sexual O sea Solo queda el placer El disfrute sexual Una persona Se convierte En objeto De uso Para el otro Qué fuerte O sea Cuando quitamos La procreación La persona Se convierte En objeto De uso Para el otro Ahora En amor Y responsabilidad También habla De la castidad De manera positiva De la amistad Del pudor De la templanza La ternura Que tiene que haber En la relación Matrimonial La apertura A la vida Por supuesto La complementariedad Y habla De la norma Personalista Y dice Que la persona Es un bien Tal Que solo el amor Puede dictar La actitud Apropiada Y valedera Respecto a ella Solo el amor Es la actitud Adecuada Para la persona Y hoy vemos Cuántas relaciones Están En el uso Se usan De común Acuerdo Para obtener Placer Se cosifican Y ahí No hay amor Están atentando Contra la dignidad De la persona Y bueno Juan Pablo II Empieza A Adentrarse En el personalismo Y esto Lo toma Y hace una síntesis Entre el personalismo El tomismo La fenomenología Que ya dijimos Que se basa En la experiencia De la persona Y de todas Estas reflexiones Surge un libro También muy importante Que se llama Persona y acción De Carol Voltila Y dice que la acción Es la que revela A la persona Mis actos Me revelan Y habla También aquí De la autodeterminación De la persona De elegir De cómo voy a elegir Para poder Crecer Y ser cada vez mejor Ahora Carol Voltila Estudia La ética De Santo Tomás De Aquino Estudia A Kant A Hume Toma La fenomenología De Husser De Heidelberg De Scheller Toma Algo De existencialismo Mucho De personalismo De Mounier Y todo Lo va sintetizando Va tomando Lo mejor De cada Pensamiento Para formar Un Una antropología Adecuada Un pensamiento Sólido Que nos haga Ver Quién es la persona Y se da cuenta Que la experiencia Moral La vivimos Todos O sea Tenemos Conciencia Que nos hace Distinguir Entre el bien Y el mal Pero hay que Entender Qué es lo bueno Y qué es lo malo Y por qué Por qué ¿No? Y no caer En el Subjetivismo Bueno pues Yo veo Las cosas De esta manera En el Relativismo O sea El entender Es muy importante Para no actuar Por Por Obligación El deber Ser ¿No? Porque esto No lleva A la realización De la persona Tenemos que entender Por qué Elijo esto No porque Mis papás Piensan de esta manera Y me lo imponen Así O porque Así lo hacen Las personas Decentes Sino Tengo que Realmente Descubrir En mi actuar Una razón Que Que De fortaleza Mis decisiones Ahora La moral No debe ser Un conjunto De normas Que Que Se imponen Desde Fuera Sino Que el Hombre Debe De descubrir Que esta Norma Lo Perfecciona Y lo lleva A alcanzar La plenitud Y aquí Bueno pues La misión De como papás Que difícil ¿No? Es cuando Les planteamos A nuestros hijos El por qué Sí Por qué No Tenemos que Que también Mostrarles La verdad Mostrarles El fundamento De por qué Les estamos Proponiendo esto Ahora Juan Pablo II Propone Una antropología Adecuada Para Para toda esta Teología Del cuerpo Para tener Una Una visión Integral Del hombre Porque vivimos Fragmentados Estamos En un mundo Materialista Que nos propone El consumismo El placer En sí La búsqueda Del placer Donde el relativismo Está manipulando Las mentes Hasta las mismas Leyes Van en contra De la construcción De la persona ¿No? Y las voces Que buscan La verdad Las quieren callar Ya hablar De religión Por ejemplo Ya es políticamente Incorrecto Hasta en la familia Como dice Chesterton En su libro Llegará el día En que será Preciso Desenvainar Una espada Para afirmar Que el pasto Es verde Llegará el día En que será Preciso Desenvainar Una espada Para afirmar Que el pasto Es verde O sea Negar la realidad Completamente Entonces La antropología Adecuada Nos va ayudando A comprender Quienes somos Y cómo podemos Alcanzar La felicidad Para la que Fuimos creados Y como dice En Gaudium Espes El hombre No puede Encontrar Su plenitud Si no es En la entrega Sincera De sí mismo A los demás Entonces Dios Nos puso En una familia Para que A través Del amor Podamos Entender Quienes somos Para que Podamos Aprender A salir De nosotros Mismos Y entregarnos A los demás Para ir aprendiendo A amar A donarme Y cómo se aprende Cómo se aprende Esto Pues primero Reconociendo Mi dignidad Y la dignidad Del otro Descubriéndome Amado Para poder Después Yo amar Y descubriendo Que tengo Que el anhelo Más grande Que hay en mi corazón Es el de amar Y esto En la familia Lo vamos Integrando Y vamos Aprendiendo Virtudes Vamos aprendiendo A perdonar A ser generosos Vamos caminando Es un camino Ahora Les presento Aquí el esquema Es que es una visión General De lo que es La teología Del cuerpo En la que Juan Pablo II Nos invita A recorrer Un camino Para responder A esas preguntas Existenciales Que tenemos En nuestro corazón Y la divide En dos partes Estas dos partes Es el área verde Y el área naranja En la primera parte Nos dice Lo que significa Ser persona Y nos da Una antropología Adecuada Nos da Esa visión Del hombre De manera integral Y para saber Quién soy Pues tengo que Recurrir a Cristo Que me revela Quién soy Cuál es mi vocación Y esta primera parte Se divide En el hombre originario El hombre del principio Después Es la caída El pecado Y nos presenta Al hombre histórico Y después Nos presenta Al hombre Escatológico Lo que seremos En el cielo Y bueno El hombre originario El hombre del principio Que se presenta Aquí en el rectángulo Verde claro Hasta arriba El Papa Medita Las escrituras En el En Mateo 19 Versículo 4 Y en Marcos 10 Versículo 6 En donde Jesús se refiere Al principio Cuando discute Con los fariseos Sobre el plan de Dios En el matrimonio Les dice En el principio No fue así Por la dureza De su corazón Ustedes Quieren Divorciarse Pero en el principio No fue así Y En el Cuál es este principio Nos invita A preguntarnos Quién soy Y a partir Y a partir de ahí Surgen más Preguntas De dónde vengo Cuál es mi origen Cuál era el plan De Dios En ese principio Cómo era la relación De Adán y Eva Con Dios En el paraíso Cómo era Antes del pecado Cómo vivían En esa unidad En esa unidad Con Dios Con ellos mismos Y entre ellos Saber ese principio Nos da Luz Para entender Nuestra identidad Y para saber Que somos Hijos Amadísimos Del padre Después en el hombre Histórico Nos habla De lo que somos Hoy El hombre Después del pecado Pero sobre todo El hombre Redimido Por Cristo Y en esta parte El Papa Medita Mateo 5 Versículos Del 27 Al 28 Donde Jesús En el sermón De la montaña Habla Del adulterio Cometido En el corazón Y Cristo Apela Al corazón ¿Para qué? Para que reflexionemos ¿Quién soy hoy? ¿Cuál es mi historia? Mis heridas? ¿Qué consecuencias Trajo El pecado Original? ¿Y qué relación Tengo con Jesús? Y apela A mi corazón Para que me abra Al amor Para que me abra A la gracia ¿Y estoy dispuesto Realmente A que Dios Entre en mi vida? Y en esta parte De la teología Del cuerpo Hablamos de la redención De la gracia Que nos hace Hombres nuevos Que nos da Esa luz Para vivir De acuerdo A ese plan Que tenía Dios Desde el principio Y esta vida Tiene sentido Si aprendemos A saber Quiénes somos Cómo Dios Nos hizo Con tanto amor Y tiene un plan Y la tercera parte Habla del hombre Escatológico Y el Papa Nos invita A meditar En Mateo 22 Versículos Del 23 Al 33 Donde Cristo Habla con los Saduceos Y les habla De la resurrección Donde los Hombres Y las mujeres No se casarán Y en esta parte Vemos Al hombre En el cielo O sea Hacia dónde voy Cuál es Mi destino Último Qué seré En el cielo Qué significa La vida eterna Qué significa La resurrección O sea Resucitaremos Con cuerpo Y alma Qué sentido Tiene la muerte Porque la muerte No rompe El plan Que tenía Dios Porque la muerte Rompe la unión Del alma Y el cuerpo Y ese no era El plan de Dios Hemos sido creados Para amar Y ser amados Eternamente Con alma Y cuerpo En unidad Y por eso Jesús Vence a la muerte Y gracias A su redención Resucitaremos En cuerpo Y alma Con un cuerpo Glorioso Y la segunda parte Que es la parte Naranja Nos habla Del llamado A la vocación Ese llamado Cómo vivir Nuestras vidas De manera Que nos brinde Esa plenitud Esa felicidad Y es Poner en práctica Toda la antropología Adecuada O sea Ya entendí Quién soy Y ahora Lo aplico A mi vida Y empiezo A vivir De manera Integral O sea Soy un don Para los demás Y voy Creciendo En el amor Y esta parte Habla de amor Habla de amor Y fecundidad Y es toda Esta reflexión Sobre la ética Sexual cristiana A partir A partir de una visión Integral Que Dios los bendiga Nos vemos Nos vemos En quince días Y escríbanos A nuestro mail Y díganos Qué les pareció Este programa Nuestro mail Es Corazondemujer Punto Fatima Arroba Gmail Punto com Que Dios los bendiga Punto com Punto com Punto com Tu dios Echa mujer Levanta el rostro Tu Duy Echa Echa Mujer A su Imagen Y a su Semejanza Dios Penso En ti Y con Eso Basta La pared Echa Echa Mujer Mitodo Gracias por ver el video.